¡Hey! Muy buenas a la comunidad de YouTube de Software Guru y a los que se conectan vía podcast. Bienvenidos al episodio 69 de SassProduChat. Y si nos habéis seguido en el podcast, habréis comprobado que hemos hablado de agilismo. En el episodio 15 hablamos de Scrum y cómo manejar sprints. Y en el 61, cuando Clau vino aquí a Barcelona, analizamos todo el proceso de desarrollo de software en Basecamp con el método ShapeUp, pero hoy queremos enfocarnos en otra metodología ágil para aplicar también a nuestro producto Sass, pero esta más orientada a cómo estamos trabajando como equipo, cómo nos estamos comunicando, cómo están funcionando todos nuestros procesos de desarrollo. Y, bueno, pues estas sesiones o reuniones se llaman retrospectivas, ¿no? Que en el contexto del agilismo, pues, se conocen como retrospectivas ágiles. Y es muy importante que en la retrospectiva se pueda extraer lo bueno, se puede extraer lo malo, pero sobre todo también hay que sacar acciones concretas y no perder el foco. O sea, cuantos más precisas sean, mejor. Pero, bueno, antes saludo a Claudio, que me va a acompañar como cada semana en el chat. Muy buenas, tío. Muy buenas, Dani. ¿Cómo estás? Aquí saludos desde Ciudad de México. Bueno, pues, bueno, sí, el tema de las ceremonias ágiles o de equipos de Scrum como retrospectiva son siempre muy interesantes porque es un hábito muy sano por parte de un equipo, ¿no? Porque fomenta algo que es muy difícil de obtener y muy fácil de romper, que es la confianza, ¿no? Entonces, al momento de poner sobre la mesa todo aquello que fue bien, porque obviamente hay diferentes maneras de hacer una retrospectiva, ¿no? Está Speedboat, está What went well, What went wrong, What needs to get better. Y hay sin número de retrospectivas, ¿no? Generalmente estas se visualizan por columnas que va llenando el equipo y va discutiendo cada uno de los puntos y después vas agrupando para después generar action items, ¿no? Que ese es el output de una retrospectiva, siempre tiene que ser aquellos puntos a mejorar del proyecto, ¿no? O del lanzamiento o de X, Y, Z, O sea, al final no necesariamente tiene que ser aplicado a una metodología Scrum o Agile, simple y sencillamente es una herramienta que tiene un equipo para entenderse mejor, para comunicarse mejor y sobre todo fomentar la confianza en el equipo, ¿no? Sí, yo lo primero que diría aquí es que las retrospectivas no son perder el tiempo, pero hay que hacerlas enfocadas, concretas y muy al punto, ¿no? Como en todas las metodologías ágiles, al final, en buena medida la calidad de la retrospectiva depende mucho de cómo cada miembro del equipo no se deja arrastrar por las opiniones de los demás y, por tanto, salen otras opiniones interesantes. Todo el mundo participa porque ahí es uno de los problemas de la retrospectiva cuando la gente no participa, no se generan opiniones críticas, ¿no?, constructivas. Entonces, para hacerla participativa del todo, hay que crear un escenario donde cada uno diga lo que opina y así todos se abren antes, ¿no? En el contexto Lean, retrospectiva, al final, se basa en una mejora continua, ¿no? Aplicaciones de pequeñas mejoras en un proceso. Y no sé, Klaus, si tú eres agilista y te gusta llevarlo a la práctica con tu equipo, pero yo es que, junto a mi equipo, soy más de hacer retrospectivas de un aspecto concreto. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando mucho en temas de automation. Entonces, con mi equipo, hemos detectado errores en la sincronización de nuestro Customer Relationship Management con la herramienta de B2B Marketing Automation Analytics que utilizamos aquí internamente. Entonces, el error viene dado por varios procesos manuales de los comerciales. Entonces, el tema es que existen lógicas dentro del CRM que, como algunos procesos manuales están diseñados para soportar la antigua forma de hacer las cosas aquí en esta empresa, eso también está creando ciertos conflictos con el nuevo modelo de automation que hemos implementado. Entonces, para mí, eso es detectar un problema, ir al grano y luego ya habrá que decidir el cómo, ¿no? Pero al menos ya tenemos detectado el qué. Sí, a ver, es muy importante el contexto del equipo, ¿no? O sea, tienes que, si van a entrar a una retrospectiva, tienen que saber por qué están en esa retrospectiva, ¿no? Por lo general, nosotros lo hacemos cuando terminamos un lanzamiento. Realmente nuestros productos son bastante, no tienen un alto grado de complejidad y entonces, pues, son iteraciones de tres, cuatro meses, ¿no? Y entonces, al finalizar, hacemos una retrospectiva, ¿no? O también, por ejemplo, hacemos retrospectivas cuando hacemos deployments con un cliente, por ejemplo, también, ¿no? Donde hemos visto que ha habido mucha fricción, donde hemos visto que hemos estado, hemos... Nos hemos quedado cortos y no sin ser... Y no tanto... ¿Cómo lo podría decir? No tanto cortos con el cliente, sino en nuestras propias expectativas como equipo, ¿no? Es donde sabemos que tenemos carencias. Hemos detectado eso y hicimos, ¿sabes qué? Bueno, ya vimos que tenemos un problema. Terminemos de hacer la implementación y al finalizar la implementación, hagamos una retro, ¿no? Para poder ver cuáles son esos action items que hay que asignárselos a algún stakeholder, porque generalmente significa que algo no está funcionando bien y tiene que ser atacado de raíz, ¿no? Muchas veces puede ser comunicación con el partner tecnológico, ¿no? Que no tenemos conocimiento de ciertas funcionales en API o restricciones de la plataforma, donde necesitamos nosotros, oye, alguien se tiene que sentar a hablar con el partner y decirle qué necesitamos de él. O que para la siguiente implementación necesitamos X, Y, Z de él, ¿no? Entonces, en eso implementamos nosotros mucho la retrospectiva y después al finalizar el año también hacemos, ¿no? De todo como equipo, de todo a nivel un poquito más macro o heurístico, qué queremos mejorar, cómo nos visualizamos, ¿no? Y es una retrospectiva de un poquito de todas esas áreas de oportunidad que tenemos como equipo, ¿no? Sí, es interesante el tema de los entregables al final. A mí me gusta particularmente generar un informe a modo de resumen o un email final con pasos a seguir para ejecutar, digamos, el proyecto completo. Porque a veces en la retrospectiva nos enfocamos mucho como en las herramientas o en el soporte. Se puede usar cualquiera. Al final Trello, Asana, Kaizen... Hay que dedicarle un tiempo breve a elegir la herramienta y mucho más tiempo, yo creo, a definir el marco de trabajo, ¿no? Se suele tener, pues, estas dos columnas principales con puntos negativos, puntos positivos. Luego tenemos otro apartado de acciones de mejora. Y a mí me gusta también incluir lo que son buenas prácticas o aprendizajes, ¿no? Lo que sí creo es que para hacer retrospectivas ahora, en estos momentos del desarrollo de software, yo creo que debemos plantearnos si es el momento para hacerla. O sea, realmente nos obliga, ¿no? Es lo que decías, tu lanzamiento de un nuevo proyecto, el lanzamiento de una nueva funcionalidad. Yo creo que esto, al final, bueno, pues, es positivo. Porque nos ponemos un tiempo. Si sacamos, además, argumentos fuertes a favor o en contra de lo que estamos creando, pues, genera motivación incluso al equipo. Y un buen ejemplo aquí de una retrospectiva pública es la que hizo Airbnb, aprovechando que tuvimos a Yeduan la semana pasada, con lo que salió bien y lo que salió mal de sus apps cuando dejaron de usar React Native. Creo que puede ser un ejemplo, de hecho, lo voy a poner en los comentarios, en la descripción, el link a este post. Creo que es un ejemplo muy bueno de un cambio bastante, una migración importante para Airbnb y cómo definieron todos los escenarios, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es difícil sacar los, como dicen aquí en México, es difícil sacar los trapitos sucios al aire, ¿no? Porque sí, para mí, lo más importante y una retrospectiva es que tú puedes empezar a conocer muy bien a tus compañeros porque vas a exponerte y vas a exponer a los demás al poner qué fue bien, qué fue mal, ¿no? Tanto da sus cumplidos como sus fallos, ¿no? Y por lo general, como seres humanos, pues, es más fácil ver las fallas que tiene otro que las propias, ¿no? Entonces, muchas veces la retrospectiva va a generar una fricción que es positiva. Es una manera que el equipo va a avanzar. Es una manera que el equipo va a tener capacidad de poder discutir y tener esas conversaciones que son difíciles, ¿no? Que es difícil cuando, oye, algún miembro, un action item es mejor follow-up con tus compañeros, mejor comunicación, más transparencia a tus actividades, ¿no? Donde te deja, te expone, te hace vulnerable durante esa ceremonia, ¿no? Entonces, y eso es muy importante. Si vas conociendo muy bien a tu equipo, vas conociendo también dónde están tus horas de oportunidad como individuo y como miembro de un equipo, ¿no? Exacto. O sea, además, al final nos enfocamos tanto en resolver problemas técnicos que no se trata siempre de eso, una retrospectiva. A veces, evidentemente, casi siempre nos centraremos en este tipo de retrospectivas enfocadas en la resolución de un problema de software, pero sacar acciones de mejora no quiere decir mejoras en el producto o en el código. También quiere decir mejoras en el proceso de trabajo y quizá no se note al corto plazo, pero en el siguiente ciclo o en los siguientes dos ciclos verás cómo encuentras esos puntos de mejora, ¿no? Y un ejemplo real aquí es, una vez hablando con mi manager, decidimos que yo solo iría a reuniones técnicas donde se hablara de implementación o fases de desarrollo y no iría a reuniones de estrategia porque él se encargaría, digamos, de traducir el lenguaje técnico a los equipos de operaciones, ¿no? Y no porque me parezca un poco interesante las reuniones de estrategia, pero necesito sentarme a ejecutar, a hacer trabajo operacional y esas reuniones de estrategia, sinceramente, no sé qué opináis vosotros ahí desde donde nos estéis escuchando o viendo, pero rompen nuestra agenda de trabajo. Rompen nuestra planeación en el día. Ese to-do list que hacemos cuando llegamos a la oficina y esto de lo que habla Paul Graham de la maker schedule es totalmente cierto, ¿no? Porque un manager no es dueño de su tiempo, pero yo creo que un maker sí debería serlo. Sí, y es importante también, ¿no? Creo que ahí es donde en muchas retrospectivas va a haber el tema de boundaries, ¿no? Va a haber el tema de, oye, ¿sabes qué? Demasiadas reuniones, oye, muy poco tiempo para ejecutar, ¿no? Salen, van a salir siempre esos puntos, ¿no? Creo que el trabajo de un buen manager es tener mucha capacidad de abstraer toda la capa de lógica de negocio en tasks claros, concisos, y que esté centrado en el jobs to be done, ¿no? El trabajo que tiene que hacer esa funcionalidad, ¿no? Porque muchas veces, pues, estás, es complicado muchas veces bajarlo y aterrizarlo, ¿no? Creo que ahí es la gran diferencia que hacen los managers excepcionales, ¿no? Es que pueden cambiar de este rol con completa facilidad, ¿no? O sea, no necesitan un tiempo de, ¿cómo se dice? De despresurización para poder hacer el cambio, ¿no? Si no pueden estar ahorita hablando estrategia, estrategia, estrategia. Tienen la gente de reunión, hablan con el equipo y dicen, mira, estos son los tasks en Jira, podemos hacer esto, esto y lo otro, y así lo trabajan, ¿no? Obviamente, son excepcionales. La mayoría de nosotros tenemos que, un tiempito, vamos escribiendo, y después hacemos todo el tema operativo, ¿no? Creo que es buena práctica. Creo que depende también. Algo que he estado leyendo hoy, últimamente, es el libro que se llama Radical Candor, de Kim Scott. Ella es ex ejecutiva de Google y ha sido advisor para varios CEOs muy famosos que son Dick Costello, que es ex CEO de Twitter, ¿no? Y entonces, ella habla sobre tu trayectoria, ¿no? Y creo que la retrospectiva sirve para, o sea, era la trayectoria de crecimiento, ¿no? Y donde ella dice, no todos estamos en el mismo nivel. Y uno de los grandes errores es empujar a las personas a hacer cosas que no están dentro de la trayectoria en la cual quieren estar, ¿no? Entonces, la retrospectiva va a dar esa información, porque va a poner, va a exponer a aquellas personas que estuvieron fuera de su área de interés. Y tú vas a poder ver, y como manager es importante que tú vayas viendo dónde esos tipos de tasks no están alineados con la trayectoria de crecimiento de cada miembro de tu equipo, ¿no? Entonces, la retrospectiva te sirve para eso. Para entender lo que justamente hizo tu manager es, ¿sabes qué? No te voy a jalar la estrategia, o te voy a poner nada más cuando sean temas de integraciones, de implementaciones, de esto que es súper operativo, que es donde tú quieres estar, donde a ti te interesa estar, y donde como equipo vas a tener ese mayor impacto, ¿no? Son muy buenos puntos, Clau, estos que dices, y yo creo que a veces los managers, por lo que sea, no son capaces de llegar a esa conclusión que sacas. Por eso existe la figura del Scrum Master, ¿no? Y de facilitadores especializados en este tipo de dinámicas, y yo creo que es bueno. De hecho, voy a poner en la biografía del show un enlace de una facilitadora que conozco y que trabaja para una compañía haciendo precisamente esto, ¿no? Al final, ella es capaz de construir sobre tus compañeros de equipo algo que el manager a veces no es capaz de hacer, y es que prepara un espacio, ¿no? Usa lenguaje corporal, no verbal, que aporta mucho valor a esa sesión. Luego, sabe usar una cosa tan sencilla, aparentemente, pero sabe usar post-its y lo sabe usar bien, ¿no? De cara a definir tareas, de cara a ver los problemas, pero ¿cómo lo organizas, no? Y luego, teniendo un Scrum Master, una persona experta en estas sesiones, la gente se vuelve más implicada, y eso es clave cuando el manager no es capaz de dinamizar estas sesiones. Sí, justo. O sea, le pegaste ahí el clavo, ¿no? No todo mundo tiene la capacidad de pagar un Scrum Master, ¿no? Es un error que sea el Product Owner también, ¿no? Porque tienes que poder separarte del equipo, y es donde ahí tienes mucha ventaja el tener un Scrum Master, ¿no? Ya sea externo, sea interno, porque sí te provee mucha claridad. O sea, él no está metido en el día, él o ella, perdón, ya, él o ella no está metido en el día a día, y te permite poder todos esos puntos, esos áreas de oportunidad detectarlas con cierta facilidad, ¿no? Porque no está tan involucrada, tan sesgada, ¿no? Entonces, sí, le has dado al clavo, ¿no? O sea, hay managers que no van a tener esa capacidad, y también es sano que no estén ahí, ¿no? O sea, también por algo no es aconsejable que sea el Product Owner o el Scrum Master también, ¿no? Entonces, pero la retro, al final del día, Dani, es un hábito, y como cualquier hábito, necesitas practicarlo diario de cierta manera para que se vaya instaurando en la dinámica de tu organización o de tu equipo, ¿no? Porque sí, la gente piensa que es perder el tiempo, ¿no? Sí, y luego, bueno, lo que es perder el tiempo para mí, por ejemplo, es usar temporizadores o llevar una cuenta exacta del tiempo para que no se eternice. A ver, ¿es lógico? que a una reunión de retrospectiva tiene que ir el manager con una agenda preparada, hay que definir un tiempo estimado de lo que quieres que dure cada fase de esa reunión y sobre todo focalizar a lo que hemos dicho ya, sacar acciones de mejora, ¿no? Y bueno, yo creo que un marco de trabajo así, ya para ir un poco cerrando con los puntos de conclusión, sería, primero, abrimos, lo que hemos dicho, dinámica de equipo, ver cómo podemos buscar conexiones, ver cómo podemos crear ese espacio de transparencia, de confianza entre unos y otros para que todos puedan aportar y todos se sientan cómodos para decir lo que les dé la gana y lo que opinan. Entonces, luego, empieza toda la recolección de información, de todo ese ciclo que estamos evaluando y también todo lo que es relevante, ¿no? Porque a veces hacemos una lluvia de ideas pero no todo es clave. Entonces, subrayar lo relevante. Tercero, decidimos como equipo qué ideas son las que más nos están doliendo y las ideas que más riesgo tienen también porque esas quizá haya que definirlas un poco más en concreto y nos lleve más tiempo calcular, estimar, etcétera. Y luego, por último, proponer algunos experimentos o distintas acciones que vamos a llevar a cabo en el siguiente ciclo de desarrollo y luego también poner una fecha de fin para hacer un análisis de cómo ha ido todo esto, ¿no? Sí, y como habías dicho, ¿no? El tema de las herramientas no es importante, ¿no? Ya hay varias ahí, Retrium, como tú dices, Trello, Asana, ¿no? Dentro de Jira, Confluence, puedes instalarte apps también, ¿no? Entonces, pero, muchas veces, pen and paper works, ¿no? Muchas veces, los post-its en la pared, ¿no? O sea, ¿no? Todo eso funciona. y le tomas una foto, lo mandas por mail, lo subes a tu wiki, a tu Confluence, a lo que quieras, ¿no? A tu Facebook work, ¿cómo se llama? Workplace. Workplace, o sea, y lo más importante, o sea, independientemente de la técnica de las herramientas, es que tienes que tener una manera de hacer follow-up a los action items, y los action items se tienen que arrancar, no finalizar, la siguiente semana. Si no, ya te jodiste, si no, no se va a hacer. O sea, porque traes muchas cosas, porque se te empalma con el siguiente sprint, por lo que quieras. Y es importante, por eso, cuando haces una retros, siempre dejar una semana, o por lo menos de jodido, dos o tres días, para que después arranques otro proyecto. Y des ese, ¿no? Que respire el equipo, que respires tú, que respiren tus, ¿no? O sea, y ponte a hacer aquellas cosas que, algunos experimentos, o qué sé yo, pero date el espacio para que uno suceda la retrospectiva y pueda haber follow-up a los action items, ¿no? Listo, pues con eso cerramos el episodio de hoy. No queda nada para final de año y nos gustaría traer invitados, ¿no? Del ecosistema muy buenos y así que, ya sabéis, dejadnos vuestras sugerencias en comentarios, en Twitter e intentaremos traeroslo para, como regalo de Navidad de esas Prochats. ¿no? Sí, estamos ahí contactando a varias personas, esperemos darles una sorpresa pronto, pero bueno, aquellos que ya recibieron mi DM, por favor, contéstenme. Muy bien, Claude. Un abrazo muy fuerte, que estés muy bien. Feliz semana, adiós. Feliz semana, hasta ahora, chao. cao. Amén,